Yo, yo, Mr. Pepe El diamante enero Sé que tú quieres lo mismo que yo Y sabes que siempre yo seré tuyo Y es que ella quiere, es que ella quiere Que le dé, que le dé más Nadie se tiene, nadie se tiene Que enterar, que enterar más Y es que ella quiere, es que ella quiere Que le dé, que le dé más Nadie se tiene, nadie se tiene Que enterar, que enterar más Es que ella quiere que le dé La puerta pa'l hackeo y nos vamos otra vez Móntate en el Ambo con una botella de rosé Yo te dejo en tu casa después de las doce Le pongo reggaetón pa' que se lo goce Vámonos de rumba, vámonos a beber Ella me controla, ella tiene ese poder Sé que es la santa y juega otro papel Y es que ella quiere, es que ella quiere Que le dé, que le dé más Nadie se tiene, nadie se tiene Que enterar, que enterar más Y es que ella quiere, es que ella quiere Que le dé, que le dé más Nadie se tiene, nadie se tiene Que enterar, que enterar más Ya son las cuatro bebés Dejen cerca, yo te quiero comer Eres una escultura Me trae mal bebé con esa figura Te vuelves loca cuando te agarro por la cintura Mamacita quiero verte y comerte todita Solo dame una probadita Quiero estar cerquita de ti y también de tu boquita Como Ricky Martin, quiero una mordidita No me dejes con ganas de esa manzanita Al diamante negro Sé que tú quieres lo mismo que yo Y sabes que siempre yo seré tuyo Y es que ella quiere, es que ella quiere Que le dé, que le dé más Nadie se tiene, nadie se tiene Que enterar, que enterar más Y es que ella quiere, es que ella quiere Que le dé, que le dé más Nadie se tiene, nadie se tiene Que enterar, que enterar más Ya tú sabes quién es El diamante negro Ay, Mr. Pepe, ay, Mr. Pepe mami Dímelo, Helleri Fusion Factory Night Music Dile que nosotros seguimos haciendo buena música Música